Hola, ¿qué hacen? Yo voy a hacer unos espaguetis, así los nailings, porque a mí no me gustan los espaguetis blancos como yo vieron, tenemos a todos mezclados. Aquí están los pimientos, que me encanta cortar los pimientos. Pasar a cebolla. Como no tenía nada que hacer, pues, dije, voy a cocinar, porque lo voy a cocinar cuando me llamo el cielo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Nor聊í ahí! ¡Está entiéndolos. ¡Ay, atrás, semudir deます! ¡Inhalí, ¿qué hará otro youtube que está enumerase? ¡Esa es pulsación! ¿Y algo así que no ha witho, se muere un otro ruido y el muro confidente? ¡Norviado dejo con eso! Es una sal de molida Sal de molida de pavo Ya no es tan grande Este celular no se me caiga nadie porque si no va a ser tremendo bloque Sazón completa, esto está mal escrito, se supone que se llama culino Sazón completo Llevis, binguini Voy a cocinar para las hermanas, para arrancar la cocina Y ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!